Un año más, un año seguramente complicado como el año pasado con la expectativa de ver que va a pasar pero bueno, vamos a comenzar y tenemos muchas ganas, las chicas están muy ansiosas porque bueno, el año pasado fue muy corto el periodo que trabajamos y ya dijimos que este año en marzo largábamos y bueno, vamos a ir al día a día. ¿Ya pudieron en la instancia anterior poner en práctica los protocolos que como en todos lados ustedes también tienen? Exactamente, es como que el año pasado, ese mes y medio que trabajamos fue un poco la prueba de que se puede porque la verdad que las chiquitas y bueno, y las no tan chicas también respetaban a rajatabla los protocolos y se pudo trabajar con total normalidad, bueno, teniendo algunos cuidados nada más. ¿Cómo se organizan los grupos a través de las edades? ¿Cómo se pueden inscribir en ese sentido? Claro, yo normalmente uno de tantos años consecutivos de dar clase que nos manejábamos por WhatsApp o por las notas diciendo que bueno, en mitad de mes empezábamos y bueno, las chicas venían y ahí dividimos los grupos con la diferencia que bueno, este año los grupos, el día que empezamos, que es el 16 de marzo ya tiene que estar, ¿no es cierto?, dividido para que no, en cada grupo no exceda la cantidad de gente que tiene que haber en el gimnasio. Así que se está haciendo una inscripción, yo prácticamente las niñas del año pasado y las que ya me habían hablado que por ahí el año pasado quedaron afuera, o sea, más que quedaron afuera tenían que esperar hasta que arranquemos el ciclo nuevo. Estamos organizando grupos que ya son varios, siguiendo los protocolos no puede haber más de 13 niñas, entonces, la verdad que ya casi están todos ocupados, si hay que hacer un grupo nuevo se hará, pero bueno, gracias a Dios están todas con muchas ganas de empezar y bueno, los grupos yo los divido por las edades y aparte por el tiempo que hace que ya vienen a danza y bueno, un poco retomando lo que dejamos el anteaño, digamos, porque bueno, el año pasado fue ya un poco más recreativo, no usábamos la barra, este año, como ya les dije a las chicas, barra a full, así que, bueno, ya vamos a empezar y con muchas ganas, así que las espero a todas el 16 de marzo y ya te digo, yo me voy a estar comunicando por whatsapp, hay carteles con los números, se está pasando por whatsapp, por facebook, todo el número de teléfono, así que el que quedó por ahí, que todavía no sabe qué hacer, me puede llamar y vamos a tratar de buscar un lugarcito en algún grupo. Es una actividad esperada, ¿no? Después de estar tanto tiempo, a lo mejor, sobre todo las niñas, los niños, que también la propuesta es para ellos, en su casa poder salir y hacer algo, bueno, es esperado también por ellos. Sí, sí, yo creo que hoy todas las actividades son bienvenidas porque ellos necesitan, necesitan estar con sus amigos, necesitan estar activos y bueno, y están esperando, si bien hubo colonias, de vacaciones, yo creo que todas están esperando las actividades, todos.